¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en el curso básico lo primero que vemos es cómo perder el miedo a la cámara, cómo aflojarse, cómo las primeras fotos son más que rígidas, son como que no sabemos, el típico es qué hago, uy, cómo me pongo. Bueno, ahí es lo que logramos aflojar justamente eso, el qué hacer ante la cámara. Y todo esto se ve por supuesto en el curso de fotografía. Fer, nosotros siempre hablamos acá de que este curso de modelos no solo le sirve para aquellas personas que quieren desarrollarse en esta carrera y quieren ser modelos, sino que también para otras personas. Primero contame un poco en qué le sirve a los modelos la parte fotográfica. A los modelos justamente a saber cómo expresarse con el cuerpo, cómo saber transmitir una idea para una marca a la cual apuntan para que sean contratados, o sea, cómo mostrar ellos sus actitudes para poder justamente en la moda vender productos, ya sea de moda, accesorios, todo lo que se trabaja en las clases. Hoy la fotografía es súper importante. La imagen es todo a la hora de mostrarse ya sea como modelo y no solo para la parte de moda, sino para actuación, para las redes sociales, para todo lo que uno quiera hacer. Está bueno eso que decís, para las redes sociales, porque hay mucha gente que viene a hacer el curso o que le gusta mucho la fotografía, pero no quiere ser modelo. ¿Y la fotografía en qué nos sirve en la vida cotidiana, más allá de si somos o no modelos? Para desenvolverte cotidianamente, para las relaciones interpersonales, a la hora de querer comunicar ideas o lo que queremos, o cómo mostrarnos, o incluso a la hora de presentarnos en una entrevista de trabajo, justamente eso, cómo plantarnos ante alguien para transmitir todo lo que tenemos, ¿cierto? Bueno, me imagino que vamos a comenzar, por supuesto, cursos de fotografía y cursos básicos, así que le hacemos la invitación a todas aquellas personas que quieran sumarse. Todos los que quieran pasar por la experiencia de jugar, hacer algo fotográficamente, bueno, están invitados y va a ser muy divertido. Gracias, Fer. Vamos a seguir trayendo todos los sábados a diferentes profesores para que nos acompañen y nos cuenten un poco qué es lo que hacen dentro de la actividad de la Escuela de Modelos. Gracias, Gus. Continuamos. O sea que solamente nos queda invitar a todos los chicos y chicas que quieran ser modelos. Comienza el 2023 y es el año de hacer realidad tu sueño. Podés tomar información a través del WhatsApp 3413 13 83 46. Seguidnos en Instagram como Gustavo Jansesky o acercarte al Club Español de Rosario que les recuerdo que durante el mes de enero vamos a estar por la mañana de 9 a 13. Como siempre te decimos, vos podés ser modelo. Nos estamos llegando al final del programa de hoy. Quiero agradecerle a Fernando Giorgio, nuestro fotógrafo, que es además el encargado de toda la fotografía que ves de nuestro programa. Podés seguirlo a él como GiorgioStudio-PH a través de Instagram. Gracias por acompañarnos. Gracias por disfrutar juntos de los sábados de verano aquí en el 3. A disfrutar el verano juntos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.